Además, ayer hiciste historia. Lo que sucedió ayer no solo es que Telemundo participa como primera vez, como primera cadena hispana dentro del debate, sino tu participación marca un parteaguas muy interesante. Entonces, hemos preparado este paquete para que la gente vea qué fue un poco lo que sucedió ayer, pero también lo que sucede hoy en ti, Mari. Vamos a verlo. Yo lo quiero ver también, porque todavía no lo he visto. Si construye la muralla, de la misma forma que hizo sus torres, va a usar la mano de obra ilegal para hacerlo. Tú no sabes nada de negocios. Para mí que no en Estados Unidos. Devaluaron su moneda, China, México, todos, Japón, para que nuestros negocios no puedan competir con ellos. Este fue el tono que se vivió ayer. En el último debate republicano, antes de encarar los 14 estados que estarán votando en primarias en el llamado supermártes. Pero una de las notas más altas dentro del debate. La puso María Celeste cuando un español leyó textual una postura del senador de la Florida, Marco Rubio. DACA va a tener que terminar en algún momento. No sería justo cancelarlo inmediatamente. Es la misma política. Tiene que concluir en cierto momento. Y vamos a eliminar esa orden ejecutiva. La gente que está usándola ahorita no lo van a poder renovar. El senador tejano Ted Cruz, quien tiene la postura más rígida en cuanto a migración, queriendo expulsar a todos los indocumentados del país, también contestó. Hay una percepción en la comunidad latina que en vez de tratar de decirle a los latinos quién tiene la mejor plataforma, el mejor plan para ayudarlos, ustedes están actualizando el tiempo discutiendo con ustedes. No están perdiendo una buena oportunidad de expandir la base republicana. Bueno, María, tienes toda la razón. Es extraordinario que de los cinco que estamos en este estrado, nosotros dos somos los hijos de inmigrantes cubanos. Realmente eso representa la gran oportunidad que ofrece este país. María Celeste preparó una pregunta para cada uno de los presentes. Y al llegar el turno al precandidato presidencial Donald Trump... Sí, usted ganó el voto hispano en Nevada. Le compartió los números de la última encuesta hecha por Telemundo sobre la intención del voto hispano. Hay una encuesta de Telemundo que dice tres de cuatro hispanos que votan a nivel nacional tienen una opinión negativa suya. A usted no les cae bien. ¿Qué le hará a usted un candidato que no sea elegible en una elección nacional? No creo nada que diga Telemundo en primer lugar. Además, María le aclaró que en un comentario en días pasados, el millonario había manifestado que amaba Telemundo. Para que quede claro, usted ha dicho que quizás a usted le encanta Telemundo en el pasado, quería aclarar eso. El intercambio entre María Celeste y Trump dio pie a comentarios en las redes y memes como este, donde María le dice... Pidiéndole que la deje terminar. Diarios como The Washington Post han destacado la participación de María Celeste durante el debate. Colegas periodistas y famosos se han sumado a las felicitaciones por el desempeño de María ayer por la noche. La periodista Katie Kirk escribió... Buena pregunta, arroba María Celeste, GOP debate. Y el cantante Clay Aiken de American Idol posteó... Necesito aprender español para poder ver a esta mujer, arroba María Celeste, en arroba Telemundo. Ya me empieza a gustar. María, sin lugar a dudas, una experiencia única el estar ahí. Quiero preguntarte, ¿qué fue lo más difícil que viviste? Lo más difícil es la preparación, porque obviamente estás tocando temas que requieren a veces de muchos números, que los tienes que tener muy bien masticados, muy bien comprendidos en tu cabeza. Y eso, pues, tienes que tener una retentiva increíble, porque no puedes cometer un error. Y tienes que tener la pregunta preparada y las posibles respuestas. Tienes que más o menos predecir qué puede contestar el candidato, en este caso Trump. Yo más o menos sabía que iba a decir algo de atacar a Telemundo o hacer alusión a su victoria del voto hispano en Nevada, que fue una victoria basada en una cantidad de hispanos mínima dentro del partido republicano en Nevada, unas 100 personas nada más, que es algo que estatísticamente es insignificante. Entonces, yo quería poner eso en perspectiva, no quitarle el mérito, porque sí lo ganó, pero ponerlo en perspectiva que era importante. Así que yo más o menos me imaginaba las cosas que él iba a contestar y a la verdad que fue predecible. Lo más divertido, una anécdota. Lo más divertido yo pienso que es que cuando, para prepararse para este debate que hicimos conjuntamente con CNN, ellos hacen una cosa que para mí fue una novedad. O sea, ellos preparan a los presentadores y agarran a cinco productores de ellos y cada uno de esos productores está muy bien versado en la plataforma de cada uno de los candidatos. Le ponen un letrero, entonces tú pasas varias horas debatiendo con ellos como si fueran Trump y Rubio y Carson y el otro. Y entonces fue muy divertido porque las ocurrencias de ellos imitando a los candidatos, no te podrás imaginar las cosas que pasaban allí, pero fue un ejercicio muy bueno porque de verdad te prepara a aprenderlos a interrumpir, a mantenerlos en raya, aunque a veces son un poquito incontrolables, pero sí se puede ayudar. Rápidamente, como periodista, ¿qué te deja? Me deja que si uno pelea, uno logra las cosas que quiere. Nosotros obviamente tenemos esta colaboración, pero cada cual ha la por su lado y nosotros halamos y peleamos porque tuviéramos la mayor cantidad de historias, perdón, de preguntas que fueran de relevancia a los hispanos. Entonces lo logramos, fueron muy comprensibles con nosotros, la colaboración fue excelente y se le hicieron todas las preguntas, por supuesto siempre hay muchos más que se pueden hacer, dentro del tiempo que teníamos, que eran de cosas de los hispanos, ponerlo en perspectiva porque hay dos candidatos que son hispanos y la comunidad hispana todavía no se identifica con ellos porque la comunidad hispana los ve que son hispanos, pero están, en vez de decirnos cuáles son sus plataformas, cómo nos van a ayudar, la percepción es que están peleándose entre sí, a ver cuál de los dos es más fuerte en inmigración para, dice la comunidad, agradarle a la mayoría republicana. Incluso Ted Cruz te da las gracias y te dice, sí, estoy totalmente de acuerdo por eso. Sí, bueno, tú sabes cómo es eso. Mari, muchas gracias, muchas felicidades. A ti, la verdad que sí. Y quiero decirle gracias a todos los que en las redes sociales me mandaron su apoyo, fue un trending topic y la verdad que cuando terminé el debate y empecé a ver todo eso, me hicieron la noche, gracias. Qué bueno, felicidades. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.